¿Crees que puedes resolver esta pregunta del examen de Cambridge de 1819? Pues en este video te enseño como Esta pregunta del examen de Cambridge de 1819 Nos da, obviamente en inglés Lo que traducido sería sumar la serie De 1 entre raíz de 2 por 1 más raíz de 2 Más 1 entre 1 más raíz de 2 por 2 más raíz de 2 Más 1 entre 2 más raíz de 2 por 3 más raíz de 2 Más así sucesivamente Si nos damos cuenta El primer término sería 1 sobre raíz de 2 por 1 más raíz de 2 Sin embargo en el segundo término El denominador aumentaría en 1 más que el anterior Es decir quedaría raíz de 2 más 1 por raíz de 2 más 2 Y así consecutivamente Para poder aplicar y resolver este ejercicio Tenemos que darnos cuenta de la forma que tiene la sucesión O en este caso dicha suma Nos podemos dar cuenta que El término en el denominador Va incrementando de 1 en 1 Y es un producto de par en par Es decir de dos factores El primer factor del denominador es raíz de 2 Y se multiplica por su consecutivo Es decir raíz de 2 más 1 Y en el segundo término El denominador es 1 más raíz de 2 Por 2 más raíz de 2 Es decir siempre Se va a tener en el denominador Raíz de 2 más algo Multiplicado por raíz de 2 más ese algo Si nosotros nos damos cuenta Ese primer término Vendría a ser igual a 1 entre raíz de 2 Menos 1 entre raíz de 2 más 1 Si nosotros cogemos el segundo término Entonces obtendríamos que Eso se puede expresar también como 1 sobre 1 más raíz de 2 Menos 1 sobre 2 más raíz de 2 Ahora Si cogemos el tercer término Obtendríamos de la misma forma 1 sobre 2 más raíz de 2 Menos 1 sobre 3 más raíz de 2 Como podemos observar Siempre es La primera fracción Compuesta por 1 sobre el primer factor Es decir el factor menor Menos el segundo factor Es decir Menos 1 entre 3 más raíz de 2 Es decir El factor que está Siendo el mayor Esto se resuelve Debido a que A entre B menos C entre D Es igual a A por D Menos C por B Entre B por D Ahora Si tomamos Esa suma infinita Y ahora la volvemos Finita Obtendríamos que Sería lo mismo Solamente que al final Agregaríamos Un límite Este límite Vendría a ser 1 sobre Raíz de P menos 1 Más raíz de 2 Por P más raíz de 2 Ahora Nosotros nos podemos dar cuenta Que podemos poner P menos 1 Debido a que En cada Factor En este caso Obtenemos La raíz de 2 Multiplicado Por raíz de 2 Más 1 Es decir Solamente el otro factor Sería El mismo número Más 1 Es por eso Que ponemos P menos 1 Más raíz de 2 Todo por P más raíz de 2 Ahora Si nos damos cuenta Como antes Hemos separado Esta fracción En dos fracciones En la resta De dos fracciones Obtendríamos 1 sobre raíz de 2 Menos 1 sobre 1 más raíz de 2 El otro término Sería Más 1 sobre 1 más raíz de 2 Menos 1 sobre 2 más raíz de 2 El tercer término 1 sobre 2 más raíz de 2 Menos 1 Entre 3 Más raíz de 2 Y al final El último término Sería El primer factor 1 sobre P menos 1 Más raíz de 2 Menos El segundo factor 1 sobre P más raíz de 2 Ahora Si nosotros Nos damos cuenta Ese término Negativo 1 entre 1 más raíz de 2 Se simplifica O se elimina Con el otro término Más 1 sobre 1 más raíz de 2 El siguiente término Menos 1 Se simplifica Con el primer término De la tercera fracción Y así sucesivamente Por lo tanto Siempre Nos va a quedar El primer factor En este caso 1 sobre raíz de 2 Menos 1 sobre P más raíz de 2 Que es lo que estaría aquí Ahora Si recordamos La suma No era finita Sino infinita Cuando la suma Era finita Obtendríamos 1 sobre raíz de 2 Menos 1 Sobre P más raíz de 2 Esto de ahí Podemos convertirlo A un límite Cuando P tiene el infinito Debido a que P No está definido En un intervalo finito Sino en un intervalo infinito Es decir P Va a crecer Cada vez más Como en este caso Si P fuera 1 Se quedaría en el primer Término Si fuera 2 Si fuera 3 Así consecutivamente Hasta llegar al infinito Entonces aplicamos el límite De esa sucesión O de esa serie Hacia el infinito Para ambos miembros Finalmente Como nos damos cuenta El límite Cuando P tiende al infinito De 1 sobre raíz de 2 Menos 1 sobre P Más raíz de 2 Va a ser 1 sobre raíz de 2 ¿Por qué? Porque el otro término 1 sobre P Más raíz de 2 Cuando P tiende al infinito Tiende a volverse A 0 Es decir 1 entre Infinito Siempre va a tender A ser 0 Por eso Este límite Va a quedar 1 sobre raíz de 2 Y esa sería la respuesta De este ejercicio Muchas gracias ¡Gracias!